Los alumnos del Liceo Alberto Hurtado Cruchaga fueron homenajeados por la minera Tec Quebrada Blanca por su participación en el diseño de un auto solar que estuvo en la muestra de los vehículos que estarían en la ruta solar Atacama 2015. Un reconocimiento a que un liceo técnico de nuestra región, de un lugar como Pica, que está trabajando la energía zonal, haya tenido esta posibilidad y haya logrado quizás no ganar, pero si ser parte de esto, estos son alumnos de un liceo técnico compitiendo con estudiantes universitarios. El automóvil está diseñado para cargas y fue completamente pensado por alumnos del liceo. Para nosotros como colegio es súper importante ya que los niños van adquiriendo experiencia, experiencia que no lo van a encontrar en cualquier lugar ya que tuvieron que exponer, tuvieron que explicar, a la par con universidades. Fue algo igual motivante para la mayoría de los compañeros, también fue algo nuevo, una experiencia nueva que tuvimos. Fue súper buena porque igual éramos el único liceo participando con mucha universidad y fue como, que nervios a ver si ganábamos o si no. La confección de la maqueta del vehículo solar se realizó íntegramente con recursos del liceo y la etapa que viene, que es construirlo a tamaño real, requiere alrededor de 5 millones de pesos, los que la empresa minera aportaría para hacerlo realidad.